No se debe tanto, Wilco, ¿eh? Ok. Hoy, los inolvidables se enfrentan a los socios. Jorge querido, ven a explicarles este juego... Uy, se está comiendo a los churros ya. Ya, Pedro Rubino. Oye, ven a explicarles este juego... Suéltame, Francisco. ¿Qué te pasa? Ven a explicarles este juego a tu papá, al tío Pollo y al tío Wildo. Cuéntanos, cuéntanos. Esto es muy sencillo. Yo creo que ustedes lo han hecho inconscientemente más de una vez. ¡No! Usted tiene que tirar la pelotita... A ver, explícate eso de inconsciencia. ¿Tirarnos las pelotas? Tienen que tirarse las pelotitas, pero hacia allá. Entonces, rebote aquí, rebote ahí, y tiene que caer ahí. ¡Ah! O directo. Es otro allá. Obviamente allá. No, directo no, con rebote. Con rebote. Wildo, ¿quiere ensayar una vez? Mira, mira. ¿Cómo se llamama la pelotita? Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! Mira. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. ¡Cómo cayó! ¡Cállate! ¡Pollo, la chuntasta! Al tiro, al tiro, al tiro, como en los 60, como en los 60, como en los años 60, no esperes más, con una antes, un tata bueno, y si esto cae en el vaso del equipo contrario, es Jorge Zabaleta quien toma y responde, listo, voy a curar a tu cariño, primero, el 25, oye, pero no la hagan tan cargada como la otra vez, 25, no, tienes que tomar, ya ahí voy, va, 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 Zabaleta, ya, vos querés el que hace la... Responde delante de tu padre, has tenido sexo con alguien en la primera cita, di la verdad, di la verdad, has tenido sexo con alguien en la primera cita, perdón, Antonio con Inés de Suárez, yo esa hueá me acuerdo, te acuerdas de hueá, con Inés, que Pedro Valdivia se enojó más que la crezca, ¿Y vos te hallaste la llave de la pieza? No me acuerdo ¿Te acuerdas de nada, Zabaleta? Nunca te acuerdas de nada, porque está tu papá No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Era bueno este movimiento, antes me salía mejor Sí Pero hace muchos años Pero mira los ojos de tu papá Hace muchos años, viejo, no soy virgen Te dijo el tiro Hace muchos años Vamos a seguir con el juego entonces, tiran De nuevo No, 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 tira Antonio ahora ¿Tiró el pollo? ¿Tiramos nosotros? No, me toca los ojos a los otros ahora Agarra las bolas y tírala Eso Pues Antonio no ha podido tirar todavía No tira hace tiempo ¿Hace cuánto? Vamos ¿Se tomaron la pastilla antes de jugar este juego? ¡Eh! Sí, ya Porque hay que tirar todavía Ya, ahí va ¡Oh, no tenía, pero ahí! El padre, el padre, ahora el padre El padre ahora le responde Vamos, papá ¡Vamos! Vamos, no, demuéstralo al hijo Mira ¡Oh, güey, era casi, güey! Oye, dos al hilo, ¿eh? Dos al hilo, tranquilo ¿No al hilo? Tranquilo con el viejo ¡Oh, güey! ¡Lo ha hecho todo, güey! ¡Con un taquito! ¡Con un taquito! Acá está la experiencia Bueno, ya, ya Te perdí La culpa fue mía Alguno de ustedes tiene que hacerse el valiente y tomar Tiene que tomar a Guildo y decirme el número ¿Qué número dice acá abajo? Primero tomate el vascazo Este parol no alumbra, no alumbra Ese parol no alumbra, no alumbra Ese parol ¿Está todo fuerte? Póngale, 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 póngale ¡Eh! Póngale, póngale Cuatro 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 Y esto dice así Guildo, ¿te han sido infiel? ¡Oh! Sí, sí Me llevaba a su buena palmar la nuca No te puedo creer, güey Sí, claro, ¿por qué no? ¿Has llorado o no? Yo soy... Claro, he sufrido por amor, no Pero ¿por qué? Porque tú decís por la pinta Parece que no pudiera ser posible Pero yo no quería No, sí Sí, sí Oye, pero yo no quería Ella insistió, güey Nunca me ha entendido este parol No, mentira No, sí Mentira Sí, posible, sí ¿Hace cuántos días fue eso? ¿Se puede contar o no? Hace... ¿En México? No ¿En dos semanas? Hace como diez días No No Ayer, ayer No No, había pasado momentos complicados ¿Pero era una relación importante? Claro No, su importancia Ah, ya Fue así con la chelitrina en México No, tuve No, su puñalada Sí Lo que hago con el Kiko Sí, bueno Nadie está libre de eso Nadie está libre de eso Pero bueno Pero bueno Lo superé afortunadamente Muy bien Muy bien Ya, vamos con la... ¿A Huildo le toca? ¿A Huildo le toca? ¿A Huildo le toca? ¿A Huildo le toca? Concha Concha Ya, pásame una bola Ahí, vamos Vamos, Panchito Ah, Pancho ¡Ah! Ahí está Tiene su técnica Ah, ah Pollo 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 Bueno, vamos a terminar así Sí, sí El Pollo tiene la pregunta nueve Pollo Ay, hombre Pollo Pollo querido Te han enviado... Espérate, espérate ¿Vos esto? ¿Vos esto? ¿Vos esto? ¿Vos esto? Mira esta Mira esta Mira ya Se pasaron La onza Pero suavízala, pues Suavízala Hijo, hijo Se pasaron Se pasaron Se pasaron Sancho Voy a hacer otra Voy a hacer otra Gracias, mijito ¡Gato, gato, gato! Ya, vamos Ya Pollo querido Te han enviado nudes Los nudes de los pollos Los nudes No, nudes Fotos de nudes Fotos pornos a través de Whatsapp Te han mandado Te ha llegado una fotito Ah, por Instagram Puta que estoy viejo Ya Te ha llegado una fotito Sí, sí Hace poco Unas cuantas veces Hay una chica que se repite Y la primera vez le contesté Que no hiciera esta cosa Porque era peligroso Le podía pasar algo Con algún gallo Que fuera degenerado por ahí Y la segunda Pero volvió a insistir Porque ella quería Viejo rico O sea, estaba consciente que era un viejo Pero quería Y no, pero cortamos O sea, yo ya al final Se cortó eso Claro No, por ningún motivo No, por ningún motivo Así que No, salté Ahora la foto era intentada ¡Otra, hueón! Grande, hueón Grande, hueón Por tu honestidad Vamos ¿Voy, sigamos? Ya voy Ahora sí Mira, mira ese ¡Oh! No la chuntó a ni una, hueón ¿Qué pasa? Dale ¿O voy yo? Antonio, Antonio Antonio Dale tú La misma bola, hueón Da lo mismo Dale 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 A ver ¡Ay! Vamos Vamos, vamos ¡No! 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 La tiró con... ¡La experiencia, hueón! ¡La experiencia! ¡Se demoró! ¡Pero la embocó! ¡Me la estoy tomando toda! ¡Oye! ¡Se demoró! ¡Pero la embocó! ¡Si no lo tarda! ¡Pero la chunta! Oye, ¿y vos fuiste? Jorge ¿Cuál es tu fantasía sexual no cumplida? Volver al proctólogo Es que no me lo imagino ¡Doctor Guzmán! ¡Doctor Guzmán! ¡Doctor Guzmán! Eh... No... No tengo... Es como fantasía... En un avión... ¡No! ¡Qué incómodo! No pome el avión No puso dos mil más de ocho horas Sí... Me gusta la cosa más tradicional, parece Ah, más tradicional Sí... Como a ti, Francisco ¿Qué? ¿Por qué? A ver... ¡Dilo, dilo, dilo! Pero probar los platos de los otros... ¡No se puede! Y eso es desesperante Hasta que hay una etapa en la competencia En que... No, y una vez Te acordáis la tutu así Super Larry Fue y probé un plato Y quedó la cagá Quedó la cagá O cuando peleó la toco con la... Con la llama Una pelea de dos argentinas cosas Sí... Por un chimichurri Llega, Comino No llega, Comino Hija de puta Porque la... Porque la... Estaban hablando de un chimichurri Y... Y... O algo... No sé... Jorge ¿Cuál es tu fantasía sexual no cumplida? Volver al proctólogo Es que no me lo imagino... Doctor Guzmán Doctor Guzmán Doctor Guzmán No... No tengo... Es como fantasía... En un avión... No... Qué incómodo... Dos mil más de ocho horas... Sí... Me gusta... Me gusta la cosa más tradicional parece... Ah... Más tradicional... Sí... Como a ti Francisco... No... Pero... Pero... Uno dice... ¿Qué tipo de fantasía? No sé... ¿Como... Así como trío? No... Vestido de policía como tu papá y como el pollito... Eh... Vestido de policía... Eh... No... No están los tiempos... No... 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 De policía... No... O como... No sé... Y de bombero... Ahí sí... O con una zunga desechable... Con una zunga... Oye... Los hay este ocho que se puso una zunga desechable... No... Le vamos a contar algo... Se puso una zunga desechable... Es la imagen más fuerte que he visto... Y hasta el día de hoy... Antes de acostarme todos los días de dormir... Tengo la imagen de Francisco... Con una zunga desechable... Que se le metió en todo lo que es... No... No... La cosa fue así... Nos dijeron... Los invitamos a hacerse un masaje... Cada uno en su camilla correspondiente... Y Jorge está con su calzoncillo ahí... Y le dice... No... Tiene que ponerse esto... Que es una zunga desechable... Que la zunga era un hilo dental acatá... Y Jorge se la puso... Y se la puso... Y se le salió una bola por ahí... Y le dijo señorita... No puedo... No puedo... Era demasiado... No... Yo he hecho cosas... Yo he hecho cosas... Yo hice macho... Hice cosas... Pero esto era demasiado... No... Esto era demasiado... Y ahí se volvió a poner el calzoncillo... Y la señorita le hizo... Su masaje al calzoncillo... En cambio yo... Que soy más... Modesto... Más humilde... Yo cabía todo perfectamente... En la zunguita desechable... Y la niña... Y no se salió nada... No se salió nada... Luego a Francisco... No le sobraba zunga... A nosotros nos habría importado un coco... We... Ya sigamos con el juego... Ya... ¿Quién tira? Vamos... Vamos... El abogado... El abogado... ¡Wow! ¡Signor abogado! Vamos... ¡Eh! 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 ¡Ese parol no alumbra, no alumbra ese parol! ¡Ese parol no alumbra, no alumbra ese parol! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! ¡Eh! 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 ¡Fuera, maestro! ¡Ay, hombre! Número abajo está el... Ahí está el número, a ver. Momento, momento, momento. Nueve, dice... Guatón. Toma. ¿Te la tiro una vez así? Sí. Fuerte y claro, fuerte y claro. Tranquila. Fuerte y claro. Tranquilo. Hasta sin golpe. ¿Sí? Se la tiro una vez. Tienes que contestar la verdad así. ¿A cuál de tus tres hijos le vas a dejar todo tu dinero? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué te lo... No, no era eso, no era eso, no era eso. Es mucho dinero para un solo hijo. ¿Musicalmente hay algo de lo que te arrepientas? Si hay algo que me arrepienta musicalmente es haber dejado el bajo. El bajo, ¿no? Con la graciosa vera, vamos. Haber dejado el bajo fue una estutidez en mi vida. Ah, sí, el bajo... El bajo. El instrumento. El instrumento. Yo me... Yo... Hay otra cosa que... Pero no lo voy a hacer. ¡No, díganlo! ¡No, díganlo! ¡No, no, no. Oye, por favor. Pero yo encuentro que ha tenido puro hit. A ver, sí. ¿No, pero ¿por qué? ¿Por qué te...? ¿Por qué el bajo? ¿Por qué el bajo? ¿Por qué, hu... ¿Por qué es un instrumento que junto a la batería manda? Y yo dejé de mandar. Esa hace rato. El bajo se lo quitó tu mamá. Mi mamá toca el bajo. La señora toca el bajo. Oye, toca el bajo con él y la batería con la hoja. Bueno, seguimos entonces. ¿A cuánto vamos? No me dejime, tío. No, si te estaba molestando. ¿A cuánto vamos? Última bola. Tres, dos, vamos ganando. Última bola define. A penales. El que le emboca, el que le emboca. Concha, tu madre. Ahí voy yo, ahí voy yo. Vamos, güey. ¡Oh! No le puedo enfocar. Ya, voy. Dale esa aleta. Pero este sí. ¡Oh! Este está al lado. Casi así, carambola. Aquí define, ¿eh? Este es nuestro tirador. ¡Oh! ¡Puntapollito! Por al lado pasaste. Vamos. ¡Ay, qué sutil! ¡Qué sutil! Sí, así como... Dale, dale, Antonio. Dale, botón. Antonio, toma, quite. Yo te voy a sumir ahora. Dale. Tranquilo, tira uno, tira uno. No, me digas nada. Ya, está aliviar. Está aliviarita. Eh, ahí va, ahí va. ¡Oh! No, ya cortemos la historia. Listo, se acabó. Te toca, te toca. Guildo, Guildo. No, Pancho. A mí, a mí, a mí. Te toca, güildo. ¡Oh! Pancho se le chingó. ¡Otra! 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 ¡Otra vez, perdón! ¡Vamos! ¡Se me chispo el tío! ¡Oh! ¡Oye, que estaba bueno! ¡Estaba bueno Francisco! ¡Ya! Y la responde... ¡Para tres! ¡Este! ¡Otra vez! ¡Este! ¡Esta yo creo que como es la última bola y como ganamos nosotros, tienen que responder los tres. ¡Ok! ¡Ya, vamos! Tienes que hacerle la misma pregunta a los tres. ¡Vamos! No, lo puedo hacer, lo puedo preguntar a mi papá. ¡Qué! ¡Pero ¿por qué? ¡Si eso dice la pregunta! Porque además no me interesa saber. Eso dice lo que... No me interesa saber. Eso dice, eso dice. Ya, si le pudieran poner nombre a sus partes íntimas, ¿qué nombre le pondrían? Así como Chanchi, Perri, Pilín. El manguerín. El manguerín, Tulín. El teperdí. Pilín, el teperdí. El bombo y el chinchín. El bombo y el chinchín. Era solo un chiquillo. De tu ausencia. De tu ausencia. Tu ausencia. Cada uno. El perro rabioso. El perro rabioso. Pollo. ¿Te di una? El bello durmiente. Yo le pondría el cara de Abba. El cara de Abba. ¿Y usted cómo le pondría ahí? ¿Cómo le pondría ahí? Yo le pondría... El papi Ricky. El papi Ricky. ¡Ah! El sino tuerto. Pero más que el papi Ricky, el piqui Ricky. Hace efecto el copete este, ¿eh? Hace mucho efecto. ¿Para qué nos hace saber cómo nos ponemos? Sí. ¿Y tú? La anaconda amazónica. ¡Ah! Con este par de sobrados... Una, dos, tres. ¡Allá oye! La tortuga, la tortuga. ¿Por qué la tortuga? ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Chao! ¿Por qué? La tortuguita. La tortuguita. La tortuguita con esa ordinaria ese. La tortuga. El elefante en la tortuga. ¡No! ¡Ah! No, si no sé. No, es que es muy fome. Sí. Sí. Eso lo vamos a contestar en el próximo capítulo. Quiero de verdad, de todo corazón, agradecer a estos tres gigantes de la música. Tío Antonio, aquí está su cajita. Muchas gracias. Pesos, alimentos. Inolvidables de la música. Gracias. Querido Pollito. Inolvidables de la música. Grande, machista. Grande. No nos podemos despedir sin antes decir su Instagram, Pollo. ¡Ah! Pollo Fuente Oficial. Ahí toda la gente que quiera. Yo, arroba, somos de la música Chile. Perfecto. Teotón. Oye, no sé. ¿Tú sabes el Instagram de tu papas? A Zabaleta. A ver, guatón. Míralo. Te voy a buscar. La tengo más larga. La doble también. No. Este no eres tú. Este no eres tú. No tiene arreglo este. Antonio Zabaleta, guión bajo, 78 músico, para que lo digas tú. Difícil, ¿eh? Antonio Zabaleta. Antonio Zabaleta. Antonio Zabaleta, guión bajo, 78 músico. Eso mismo. Gracias a estos tres inolvidables. Ha sido un agrado tenerlos acá. Y este público los aplaude con mucho, mucho cariño. Estoy seguro que esta noche recordamos, esta música cantamos. Y esta noche nos divertimos. Nos encontramos la próxima. Sí. Antes de eso quiero decir, aprovechar de agradecer porque uno no siempre agradece todo lo que uno debiera. Y yo quiero agradecer sobre todo al Tío Pollo. Cuando yo llegué a Canal 13, estaba muy nuevito y Tío Pollo estaba ahí en el venga conmigo y me recibo siempre con mucho cariño. Muchas gracias, Tío Pollo. Me quiero mucho. Eso. Nos vemos. A la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Socios de la Parrilla. Uy, me salió. Espérate, de nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Socios de la Parrilla. Chau, chau. Buenas noches. Chau, chau. Chau. Permiso, que se los voy a lavar. Yo lavo, compadre. Sí. Muy arañado. Yo sé. Muy arañado, pero súper completo. ¿Y qué tienes para lavar? Mire, estoy con Quixx. Qué mejor. Es la maravilla que fue. ¿Cómo encontraste la...? ¿Cómo encontraste la...? Excelente. Oye, después. Qué más entretenido. Gente con experiencia, canta lindo, bonito. ¿Serán buenos cocineros? Mío, va muy bueno. ¿Y para lavar cómo serán? Muy malo. Entonces, vaya. Les vamos a regalar Quixx para que laven todos los días en la casa.